Todo el mundo se ha enterado lo que la poca vergüenza que ha hecho Manny Manuel en Naranjito. Señoras y señores, miren lo que yo dije, oígame, si esto es cuestión, esto es cuestión de tiempo, el tiempo siempre me da la razón. Miren lo que yo dije, hoy estamos ya en a junio, ¿qué? Hoy estamos a junio 5, 5 de junio. Junio 5, señoras y señores, miren lo que yo dije aquí el martes 28 de marzo de este año, hace un mes y medio aproximadamente, vamos a ver. Y te digo, te lo digo y te lo aseguro, que ya mismito en esa actitud de que tú estás Manny, vas a caer nuevamente. Todos esos amigos que te acompañan, que te acompañaban hace muchísimos años atrás, que se fueron, ¿para qué era que se pegaban de ti? ¿Para qué? Para que tú compraras pericos y ellos meterse pericos para el cacheteo. O sea, Manny, ¿de qué estamos hablando, hijo mío? Señoras y señores, martes 28 de marzo. Esto es un martes 28 de marzo, ponemos entonces completo marzo, ¿verdad? No lo contamos, contamos abril. Dos meses y pico. Dos meses con un par de días. Señoras y señores, oígame, oígame bien lo que les voy a decir. He estado escuchando rumores, yo no sé cuán ciertos sean, de que Manny Manuel quiere venir a este programa hoy. Y señoras y señores, yo les digo sinceramente, lo estoy pensando, vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, vamos a, tengo línea telefónica vía Skype a el honorable alcalde de Naranjito. Porque señores, mire, el alcalde, varios programas y varias emisoras de radio le han hecho entrevistas, pero nadie le pregunta lo que tienen que preguntarle. Nadie le pregunta al honorable alcalde Orlando Ortiz Chéveres lo que yo le voy a preguntar aquí. Y lo que verdaderamente pasó allí con Manny Manuel, lo tenemos en línea. Sí, hello, adelante señor alcalde, ¿cómo está usted? Saludos. Saludos, comadre, y buenas tardes para ti y al pueblo de Puerto Rico. Saludos. Honorable, primeramente lo tengo que felicitar. Lo tengo que felicitar porque no todo el mundo se para frente a su pueblo a arriesgarse de que la gente le pueda tirar chinas, botellas, chupas, lo que sea, a usted anunciar que un artista preferido y querido por ellos, que estaban esperando, que no se iba a presentar. Le iban a echar la culpa a usted, pero usted valientemente se paró allí frente al pueblo. Vamos a ver esto un momentito, señores, rapidito, lo que hizo el honorable alcalde Orlando Ortiz Chéveres. Y yo tengo la responsabilidad de gastar el mínimo centavo de acorde a la responsabilidad que amerita el cargo que hoy lo tengo. Por eso yo lamento tener que decir que las condiciones que llegó, ese gran ser humano tiene un talento enorme, pero que requiere la ayuda y la oración, madre y madre no podía pararse en esas condiciones aquí a cantarle frente a este público. Yo lo lamento de corazón. Es la primera vez que me pasa una cosa así, pero yo asumo la responsabilidad. Así que el promotor está aquí y yo lo asumo con la mayor responsabilidad. Por aquí las cosas se hacen bien o no se hacen. Le pido mucha oración porque tiene un talento enorme que Dios lo protea. Honorable alcalde, quiero que sea bien sincero con todos nosotros y con el pueblo. Díganos qué fue lo que usted vio, por qué usted dice que usted vio en unas condiciones a Manny Manuel. Bueno, yo estaba ya en Tarima esperando a presentar a Manny Manuel. Estaban ya los músicos, recibo la llamada del promotor que me presentara de forma urgente al estacionamiento. Yo desconocía lo que estaba pasando. Cuando me acerco donde el promotor me hace una recomendación de que el compañero, el artista, Manny Manuel, no se podía presentar en las condiciones en que estaba. Obviamente la decisión la tomo yo al final. Procedo a confirmar y ver lo que se estaba comentando. Y voy y saludo al cantante, voy a su vehículo y lo saludo. Y pues se notaba un poco perdido en su mirada, en cómo la expresaba nunca. Tengo que admitir que nunca pude observar conducta agresiva de ninguna parte de él. Pero luego que también el promotor hace unas indagaciones y pues yo tomo la decisión de no permitir que se presentara en el cierre. Así que yo tengo que admitir que ha sido una decisión muy difícil. Son decisiones que jamás pensé que en algún momento dado yo tenía que tomar. Pero por el bien del festival, por el bien del artista, por el bien de proteger los fondos públicos, decidí pararme allí con la incertidumbre de no saber cómo el público iba a responder. Un público que llevaba desde las 3 de la tarde esperando con ese calor inmenso que había en la plaza. Familias que vinieron desde Ponce, única y exclusivamente a ver a Manny Manuel. Pues para mí era un reto poder asumir, pero los líderes tenemos que asumir las decisiones. Para eso estamos y tomé la decisión. Alcalde, dígame si es o no es cierto que Manny Manuel se desnudó allí, se quitó la ropa. Dígame si es o no es cierto. Mira, Comay, yo no puedo admitir eso porque por lo menos cuando yo me acerco, yo llego, ya Manny Manuel estaba en el vehículo. Yo no puedo dar fe de eso porque yo no lo vi. Sí escuché dentro del pueblo manifestaciones, expresiones de personas que sí vieron esa conducta. Pero yo no lo puedo confirmar porque en mi caso yo no lo vi. Y te estoy hablando con la mayor sinceridad del mundo. Alcalde, dígame si es o no es cierto. Y dígame si usted lo vio o no. De que Manny Manuel se sacó su miembro viril y entonces empezó allí a orinar delante de la gente. Y la gente empezó a gritarle. Eso es la parte de atrás de la tarima. Y él decía que se jodó ahí. Dígame si es o no es cierto. Bueno, Comay, como te dije y te expresé, yo estaba en la tarima. Mientras estas conversaciones se graban con el promotor, era el promotor que estaba en el estacionamiento. Yo estaba en la tarima esperándolo. No es cuando yo recibo la llamada del promotor. Es que yo salgo de la tarima y me muevo. Cuando yo llego, Manny Manuel estaba en el vehículo con la persona del grupo que le asiste. O sea, yo de mi parte, yo no puedo confirmar esa aseveración que usted está mencionando. Pero usted lo escuchó, pero lo escuchó de su gente. Escuché, escuché de parte de personas que estaban allí, verdad, esas manifestaciones. Y usted confía en su gente, la gente que estaba allí, los policías que estaban allí y la gente del municipio que estaban allí. Usted confía en esas personas, cierto o falso? Bueno, son personas que son cercanas, obviamente. Yo no puedo tampoco por qué dudar, pero a tu pregunta de que si yo puedo dar fe de eso, pues no puedo dar fe de eso porque en mi persona yo no vi. Pero lo importante, lo importante es. Y si lo hubiera visto, créjeme que hubiera sido más crítica la cosa. Pero yo tengo que ser responsable con usted y con el pueblo de Puerto Rico. Pero mi parte yo no lo vi. Sí escuché manifestar manifestaciones de personas que hicieron esa aseveración, pero yo no lo puedo confirmar porque en mi caso, pues yo yo no lo pude ver. Entonces, ahora Manny Manuel está supuestamente pidiendo perdón, diciendo que está arrepentido y que quiere que quiere ir a volver a a Naranjito. A cantarle gratis al pueblo. ¿Usted aceptaría eso sí o no? Bueno, yo como le bien dije en la tarima, aquí en Naranjito se hacen las cosas bien o no se hacen. Yo no soy quien para cerrarle las puertas a nadie, a menos que no vengan una conducta propia. Si Manny Manuel recibe la ayuda que requiere dentro de su enfermedad o lo que esté padeciendo, porque solamente él es dueño de su conducta, de lo que él hace. Entonces, pues si él entiende que va a asumir un rol distinto al que vimos ayer, yo no tendría ningún problema porque yo soy persona de que como también como alcalde creemos en que las personas tienen una segunda oportunidad y que puedan salir de esas enfermedades que tienen. Así que escuché, no escuché, perdón, leí en los medios de prensa de que él pidió disculpas al pueblo de Naranjito y que se ofrece a dar un concierto gratuito. Lo que yo tengo que decir con esto es que él afirma con esa con esa postura que asume de que la decisión que este servidor tomó fue la correcta en no permitirle presentarse en las condiciones en que él estaba ayer. Así que eso es lo más que yo puedo abonar, pero todo va a depender, va a depender más de él, de este servidor. Alcalde, le pregunto, en todas esas disculpas, Manny Manuel, personalmente como usted, como máximo líder del pueblo, ¿se ha comunicado vía telefónica para hacer esas disculpas? No, con este servidor no, directamente no, es solo que yo pude leer de un medio noticioso en prensa escrita o en las redes sociales, si no me equivoco. Él le hizo esa expresión al promotor. Recuerda que yo no contrato directamente al artista, yo contrato a través del promotor que sirve como intermediario y el promotor es el que a su vez hace la contratación final con el artista. O sea, que by the way, es importante que sepa el pueblo que ningún centavo se va a pagar del contrato que originalmente se firmó por concepto de la presentación de Manny Manuel. Así que daremos la factura, se le estará dando un crédito al municipio porque este servidor no va a pagar ningún centavo de los fondos públicos del municipio para un espectáculo que no se dio por las razones que ya todos conocen. Alcalde, millón de gracias, muy agradecido estamos de que usted haya atendido nuestra llamada y le haya explicado al pueblo. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias a usted y siempre a la orden. Gracias. Señoras y señores, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chéveres. Y miren esto, señores, esto está tan y tan y tan caliente que según me informan, según me informan, Manny Manuel quiere que venir aquí a este programa, señores. Este, yo ahora mismo, esto me ha tomado a mí de sorpresa, me ha tomado a mí de sorpresa, en este, estamos señores, miren, estamos en vivo, estamos en vivo. Ahí estamos, sí. Y ahí está Manny Manuel. Ese es el lobby de acá de Tele11. Vamos a ver, este, vamos, vamos a una pausa, vamos a una pausa y venimos rápido, señores, vamos a una pausa. Regresamos, esto está caliente, la Comay. Otra vez es Tele11 con un programa caliente que tiene hoy la Comay. Señoras y señores, me acaba de informar nuestra productora, Danmari Berríos, que Manny Manuel ha venido aquí a las facilidades de Tele11 para venir, quiere hablar aquí en el programa. Nosotros, bueno, pues, que, 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 que venga, pero que se atenga, que se atenga a las consecuencias, que se atenga a las consecuencias, señores, porque aquí verdaderamente, este, no, no estamos. Vamos, 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 vamos a una pausa, vamos a una pausa y venimos rápido. Regresamos con la Comay. Señoras y señores, situación tensa en el programa de hoy, estamos de regreso aquí con la Comay. Señoras y señores, óigame bien. Manny Manuel, Manny Manuel ha decidido, me acaba de decirle, este, y de convencer nuestra productora, de que Manny Manuel quiere venir aquí a hablar, no sé qué, vamos, vamos a ver, nosotros vamos a hacerle 700 preguntas. Porque él tiene que explicarle al pueblo de Puerto Rico qué fue lo que pasó allí anoche, si el alcalde tiene razón en lo que dijo, si yo las preguntas que le hice al alcalde, de que él estaba allí orinando y se estaba esnoando delante del pueblo de Naranjito, si eso es cierto o eso es falso. Yo quiero saber cuál es la excusa que va a darle al pueblo de Puerto Rico una vez más, Manny Manuel, y no empece a que ha hablado de nosotros el montón de estupideces y sanganarías. Yo le estoy dando aquí entonces el chance, ok, vamos, vamos a que entre, que entre Manny, vamos, 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 vamos a que entre, sí, que entre. Ya está siendo entrada acá al estudio de la Comay en vivo, ahí está llegando Manny Manuel y su equipo de producción. Ponle, ponle la silla ahí, ponle, ponle, ponle la silla ahí. ¿Qué quieres? Siéntate aquí, Manny. Saludo, disculpe. Ponle la silla, dale un, dale, dale, dale un micrófono. Y el micrófono, y yo, saludo, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy, yo no estoy bien, Manny. No estás bien. Yo te pregunto a ti cómo estás tú, ok. Pues yo, ante todo, ante todo, muy agradecido por este espacio, que sabemos que tantas personas en el país lo ven. Agradezco este espacio, agradezco de sobremanera, y que, como siempre, dando la cara, hablando de frente, y aceptando las cosas como son, las que no son, no son, pero las que son, venga, las voy a hablar y vamos a hacerlo frontal. Sí, pero Manny, perdóname, perdóname, vamos, vamos a ir al grano, porque el pueblo, el pueblo de Puerto Rico, y no solamente el pueblo de Puerto Rico, la buena gente de Naranjito, que los dejaste esperando anoche allí. Ellos quieren saber qué fue lo que pasó, porque ni el mismo alcalde sabe lo que pasó. Yo te voy a dar el chance de que tú le expliques al pueblo qué fue lo que pasó, y después yo te voy a hacer unas cuantas preguntas, porque esto no puede seguir, Manny, esto no puede seguir. No es para, no es menos cierto que para el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero, yo he venido trabajando con un problema de adicciones, entiéndase, el alcohol, no droga, solo alcohol. Llevo ya para tres años limpio, gracias a la gente del Drosco de Caguas, y ya pues había terminado un proceso, aunque incluso continuó visitando las oficinas de Cosmo de Sidra. Mire, Comay, se me fue y me espacié, me espacié, y la tarde de ayer me estaba dando unas copas de vino en una cena, con unas amistades en Ponce, y pues entendí que yo podía tener el control y cumplir con el compromiso de su capacidad en el pueblo de Naranjito, lo que se me fue de las manos y no fue así. Manny, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cómo es posible que tú te des un par de traguitos de vino con una cena, con unos amigos, y entonces estés así? Mire, el alcalde dice que tú ni lo podías mirar, tú ni lo podías mirar. No, yo no estaba arrebatado. Cuando tú utilizas la palabra arrebatado, te vas del alcohol y te vas a otras cosas. Yo no puedo permitirte a ti que tú me digas arrebatado, porque yo arrebatado no estaba. Perdóname, perdóname, coño, espérate, espérate, cógelo con calma, cógelo con calma. Mira, déjame decirte, cuando una persona hace lo que tú hiciste, dime si es o no cierto que tú cogiste y te esnubaste allí, que te sacaste el miembro y empezaste a orinar frente a la gente. Dime. Hombre, con todo respeto, eso es mentira. ¿Dónde está ese video, esa evaluación? El alcalde no te vio, pero el alcalde dijo que todo el mundo allí cogió y vio. Y tú dijiste, perdóname, perdóname. Y tú dijiste, tú dijiste, cuando te sacaste el miembro allí, la gente, y lo voy a decir, y perdóneme el pueblo de Puerto Rico, tú dijiste que se joda. Que se joda, así dijiste. Yo no dije que se joda, que además no tengo un miembro tan grande para que todo el mundo lo vea. No, 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 tú sabes, esas cosas son cosas de gente a arrebatar, Manny. Yo no estaba arrebatado y no quiero que se me vuelva a llamar como una persona que hace solamente alcohol o se mete droga o se mete droga. Por eso, pero entonces, tú estabas con dos copas o tres copas, perdón, espérate, espérate. ¿Cuántas copas? ¿Cuántas copas de vino? Tres copas, tres copas con la cena. Tres copas, con tres copas de vino, tú bajas hasta las siete. Bueno, hay en su cuerpo y hay en mío. ¿Eh? Pero imagínate, entonces. No. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, primero. Yo no uso droga. Bueno, eso es lo que tú dices. No, eso es lo que usted decía hace muchos años. ¿Estás dispuesto a hacerte una prueba? ¿Estás dispuesto a hacerte una prueba? En este momento. Sí, ok. Esa la tenemos. O sea, tú aceptas que eres un alcohólico. Sí, tomo alcohol y me voy despedidamente, pero no pruebo ni cocaína, ni marihuana, ni muchas, ni pepas, ni mucho menos. Sí, ok. No lo hago. Entonces, entonces, ¿cuál es el propósito si tú ahora mismo estás tratando de rehabilitarte? Chico, pero ¿cómo tú vas borracho así? O sea, estabas inconsciente. No podías ni mirar a la gente, ni al alcalde. Yo no explico mis decisiones. Entonces, ¿por qué te desnudaste? ¿Por qué te desnudaste allí? No, me desnudé. No estaba arrebatado. ¿Te quitaste la camisa? Se me fueron cuatro copas de vino a la cabeza. No me quité camisa, no me quité nada. Eso es totalmente falso. Y entonces, ¿tú estabas guiando o no estabas guiando? No estaba guiando. ¿Y quién estaba guiando? Estaba guiando a una persona que no le interesa a usted quién estaba guiando. Yo no estaba guiando. Sí, perdóname, no me falte el respeto. No le estoy faltando el respeto. Tampoco lo haga usted conmigo. Sí, por eso, pero... No lo haga usted conmigo. Ok. Tú has llamado al alcalde. ¿Por qué tú no has llamado al alcalde? Porque precisamente Orlando del Colorado le pedí ese número hoy bajando para acá, para su programa, para que me diera ese teléfono y yo poder enmendar de alguna u otra manera, poder presentarme entre el pueblo de Naranjito. Así sea gratis, así sea lo que sea, y poder reivindicarme con el pueblo de Naranjito y con el alcalde. Pero entonces, mira, Manny... Pero esas son negociaciones que vendrán. Mira, mira, Manny, déjame decirte, o sea, aquí te hemos dado tanto y tanto chance, tanto en Puerto Rico. Déjame decirte que todo el mundo ahora mismo está en contra tuya. Todo el mundo está diciendo, mira, este tipo... Eso es mentira. ¿Qué es mentira de qué? Aquí la gente me ha ayudado. ¿Qué es mentira de qué? Pero espérate, que tú no lees la prensa. Pero que usted se ponga a decir para sembrarle a la gente que aquí me han olvidado que ya están cansados de mí. Eso es mentira. Mira, mira, léete los periódicos, léete los periódicos, el Primera Hora, Metro, Andy, Vocero, todos, todos. Todos, tú sabes, te están masacrando. ¿Por qué? Porque dice, mira, a este se le dan mil chances y mira, 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 es lo que para. Le ha faltado el respeto al pueblo de Naranjito. Aquí todos hemos sido masacrados. Desde su personaje, su manager, él, yo, todos hemos sido masacrados. Aquí nadie se exentó. Pero déjame decirte, Manny, mira, los que más han sido masacrados por ti han sido todos estos managers que tú has tenido. Imagínate, enséñame los managers ahí. Déjame, mira, 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 para que los veas. Para que los veas todos ahí, mira, Rafa Pina, Ángelo Medina, Luisín Martí, Ricardo Cordero, que Ricardo Cordero ahora mismo te tiene una demanda. O sea, dime, ¿qué es lo que está pasando, Manny? No puede ser que cada uno de ellos, tú le falles y ellos sean los culpables. Ellos no me fallaron, ni yo le he fallado a ellos. Ellos quisieron ir más allá de las responsabilidades que le pertenecían. ¿Qué responsabilidades? Excepto el señor Ángelo Medina, el único que quito, el señor Ángelo Medina. Sí, porque está enfermo. Porque está enfermo. No, él no estuvo enfermo. Bueno, ahora mismo, él tiene Alzheimer. Los demás saben que no tienen Alzheimer. No, 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 no grites, Manny, no grites, no tienes que gritar. No es cuestión de gritar. No tienes que gritar. No es cuestión de gritar, es que uno se cansa. No tienes que gritar. Uno se cansa de las acusaciones, de los epítetos, de cómo hacen que esta cultura piense que uno es el malo. Y eso no es así. Pero, Manny, es que verdaderamente el malo eres tú, chico. No, es cierto. El malo eres tú. Te han dado, mira, se te ha dado. ¿Qué quieres hacerle ver al pueblo? Se te han dado, se te han dado setecientas oportunidades. Se te ha dado setecientas oportunidades. Se te ha dado yo a ellos. Y déjame decirte, déjame decirte, y estás sentado aquí porque mi manager Cobo Santa Rosa dio la orden. Dijo, bueno, pues no hay problema, pero bastante que también te pusiste los otros días. Aquí te hemos tratado bien, chico, y tú te pones a hablar estupideces de Cobo Santa Rosa. O sea, a ver, o es que se te olvidó, o es que se te olvidó. No, a mí no se me olvida nada. Pues mira, espérate. Siempre que veo a tu padre y en la calle lo trato con mucho respeto, pero la gente se cansa de respetar a los demás. E incluso a los que tienen poder en este país. Por eso es que te hacen. Entonces, mira, déjame ver este momentito de lo de Cobo Santa Rosa. Lo que tú dijiste, pero si acaso no te acuerdas. Ya, déjame verlo, no, espérate, déjame verlo ahí un momentito para que él lo vea. Mano, este tipo va a seguir hablando a mí detrás de esa muñeca. Aquí pasan dos cosas. O es que se te acabó el contenido, o aquí eres tú. Mira, no eres mi tipo, viejo bugarrón. Era lo que tú le has dicho. Le has dicho a Cobo Santa Rosa, bugarrón, y entonces le dices una palabra mala. Entonces, Manny, ¿dónde esté el respeto? ¿Dónde esté el respeto? Entonces, eso mismo hiciste anoche, el naranjito. Poco se te importa. No, 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 no. Poco se te importa. Muy equivocada. A mí sí me importan mis relaciones exteriores, mis relaciones de trabajo, mi familia. Yo sufro y lucho cada día, una y otra y otra vez más, para ser el mejor ser humano que pudiera ser. Yo no hago esto por chat en la tanería, como quieren ver, como lo quieren ver. Pero yo creo que también el respeto de parte y parte se agota. Y se agotó. Sí, por eso, mira, tanto que tú hablas de tus familiares, tanto que tú hablas de tus familiares, de tu hermana. Tu mamá, tu papá, tú sabes. Manny, hablando de tu mamá, disculpe conmigo, hablando de tu mamá, de tu papá, tuve la oportunidad de estar contigo. Eso que tenías en mente aquella vez que te visité a tu casa y hablamos un poco, la casa que estabas construyendo, que querías llevar a tu mamá, que tu mamá estaba sumamente contenta. ¿Qué pasó ahí, Manny? ¿Y sigue estando? Ya en estos días estoy poniendo la loseta. Hay más que felicidad en el entorno de mi casa. Yo voy por más y mi casa yo no la desisto, que es mi mayor proyecto de vida. Yo estoy haciendo demasiadas actividades, tanto aquí en República Dominicana, en Canaria, afuera de Estados Unidos. Yo he cumplido y he cerrado ciclos como ser humano y he cerrado ciclos como artista. Lo que pasa es que ustedes ven el resbaloncito. Ustedes no ven la lucha que yo hoy día llevo todos los días en la industria, con la calle, con la gente, con las redes, con programas, que lo que quieren es simplemente meterle el pie a uno y no dejar que uno eche para adelante. ¿Y qué? ¿Quién es este que está aquí? El valiente que está viendo mirándote a la cara y mirándote a los ojos. A ella no porque siempre lleva gafas, por tanto no podría verle a la cara. Pero ese soy yo y a mí no me quitan las fuerzas ni me las quitan nadie. Manny, te pregunto, ¿quiénes fueron esos amigos, porque todo el mundo sabe que tienes problemas del alcohol, que estuvieron contigo en Ponce y permitieron que tomaras vino, teniéndote un problema con el alcohol? ¿Son amigos? No son los amigos. Es la decisión que uno entiende hasta dónde uno puede llegar. Pero un amigo si está a tu lado, te va a defender sabiendo que tienes el problema. Esas personas son tus amigos, Manny. Yo a mis 50 años yo no juzgo a nadie. Las cosas que yo hago las quiero hacer yo y los pasos que doy fue porque me invidió las ganas de hacerlo, pensando que tenía control. De ahí en fuera, yo no vengo aquí a juzgar a nadie, porque la vida se basa en juzgar, 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 sin saber lo que hay realmente detrás de cada persona. ¿Volverías a salir con esa gente de Ponce nuevamente, con esos amigos? Esas no son preguntas que yo tengo que contestar aquí. Manny, pregunta. Pregunta que te voy a hacerle. Entonces, ¿para qué tú estás aquí? ¿Qué tú tienes que decirle al pueblo? O sea, ¿para algo tú viniste aquí? Para decirle al señor alcalde de Naranjito que aquí estoy dando la cara. Dando la cara para yo enmendar mi error, llevarle un espectáculo de altura al pueblo de Naranjito gratis, las veces que sea, no una, dos, tres veces. También por Orlando del Colorado, porque Orlando del Colorado es mi hermano. Y si le fallé al pueblo de Naranjito, le fallé al señor alcalde, le fallé también a mi hermano del Colorado. Y por eso estoy aquí para decirle, voy a enmendarlo, voy a seguir trabajando un día a la vez. Un día a la vez. Y que cuando salga a la calle, la gente en lugar de escupirme y de tirarme tierra en los pies, sepan que tengo una lucha día a día, una lucha constante. Y que tú, que sabes que estás pasando lo mismo que yo, no estás exento de esto, para que levantes la mano a juzgarme a mí. Porque no es fácil. Pero Manny, mira, eso, eso es lo que tú siempre has dicho aquí. La última vez que estuviste aquí hiciste exactamente eso. Cuando este señor que está aquí a mi derecha, Jan Ruiz, te entrevistó a ti, también hablaste demasiado de bien, wow. Pero Manny, maldita sea, haces lo mismo, haces lo mismo siempre. ¿Estás tú ahí para ayudarme a mí? ¿Cuántas veces te vamos a dar? ¿Cuántas veces te vamos a dar chances? ¿Cuántas veces el pueblo de Puerto Rico te va a dar el chance? Pero estás tú para ayudarme a mí ahí, sino simplemente abrir la boca de criticarme y de darme ayuda. Pero no, es que tú sabes que en este programa y en cualquier otro te vamos a criticar si haces algo malo. El problema es el siguiente, Manny. Es que tú, si tú haces una promesa, como has hecho en los diferentes programas, no solamente aquí, es chico para que la cumplas, cúmplela. O sea, o si no, métete a un sitio que seis, siete, ocho meses, tú tienes que rehabilitarte. Tú tienes que rehabilitarte como el alcalde y la gente que estaba allí, Manny Manuel, te vio. O sea, es una cosa, tú no podías ni mirar, estabas totalmente, o sea, o borracho, como tú quieras llamarlo. O sea, pero entonces no vengas a tratar de meterle la feca a uno aquí. No estoy metiendo fecas aquí a nadie. Yo no estoy metiendo fecas aquí a nadie. Mira, con tres copas. ¿A quién? Eso no te lo cree nadie. Eso no te lo cree nadie. Si te estuvieras casi inconsciente. Y otra y otra vez, la verdad, no me estaba burlando de nadie. No me bajé los pantalones para enseñarse al alcalde y orinar frente a la gente. Eso es totalmente mentira. ¿De que la hice mal? La hice mal, perfecto. Y aquí estoy para decir, sí la hice mal. Quieren venderme con el alcalde y el pueblo de Naranjito. Pero lo que no es, no es. O sea, tú lo que quieres decir es que tú te diste, el mensaje tuyo al pueblo de Puerto Rico y a los de Naranjito es que tú te diste tres copitas de vino y entonces no pudiste estar ahí. Estaba casi inconsciente. Eso fue lo que expresó el alcalde en el escenario. Bueno, por eso, entonces tú me estás diciendo a mí que el alcalde está mintiendo. Yo no estoy diciendo que el alcalde está mintiendo. Bueno, pero entonces, eso fue lo que él dijo. Pero sí que aquí, le invindicándome con él para enmendar, porque yo voy de frente como siempre he sido, sin careta. Voy de frente y este soy yo. Mira, cuando el alcalde dice, Manny Manuel está en unas condiciones que no puede, no puede, este, estar en el escenario. O sea, ¿a qué tú crees que él se refería? ¿Sabes? Porque imagínate una persona que no puede estar en el juego. A su pueblo que tenía un artista atrás, en las condiciones que él no entendía. Pero, pero entonces, eso es lo que quiero preguntarte. Entonces, explícale al pueblo cuáles son las condiciones que tú estabas. Lo entendía el alcalde, tenemos que traerlo aquí para que él diga cuáles son las condiciones de las que él entendía él que yo no estaba. Entonces, entonces le estás diciendo prácticamente, me pueden buscar aquí, Ángel, consígame al alcalde vía, que él debe estar viendo esto. Consígame vía Skype al alcalde un momentito. Manny, mira, este, esto, esto es algo que, ahora mismo, ¿qué es lo que opina tu mamá? ¿Qué, qué, qué estás diciendo de, porque tú acabas de decir que están todos felices? Dime. ¿Qué madre se alegra de cualquier situación de su hijo? Por eso, bueno, no, tú acabas de decir aquí ahora, y yo no estoy loca, ok, tú dijiste que está feliz, que ella esto y lo otro. O sea, ¿cuál es la opinión de...? Cuando tocamos el tema de la casa, sí está en un momento de felicidad, porque ellas están poniendo las losetas. Ok. Cuando me tocas este tema, que yo esté aquí frente a ti, entonces ella no se siente nada incómoda, incluso no me gusta que vea el programa. Claro que no está cómoda, ella no es ninguna idiota, ella sabe las situaciones que ha pasado, que ha sucedido. Manny, ¿tú entiendes, tú entiendes que la situación que surgió en las Canarias es exactamente la misma que pasó anoche en Naranjito? Yo entiendo y estoy bien claro que no tiene nada que ver con la situación de Islas Canarias. Nada, se aleja totalmente del suceso que pasó en Islas Canarias. Ok, ¿qué pasó entonces en Islas Canarias? Ay, ya, tú tomaste nada más, no usaste perico, ni usaste... Yo vine aquí a cumplir con una respuesta a una situación que fue la de Naranjito. Aquí yo no vengo a especular de ninguna u otra cosa que... Es que, Manny, de una cosa se brinca a la otra. O sea, cuando el alcalde... ¿Me consiguieron al alcalde? Consígame al alcalde, consígame al alcalde. A ver, ¿contesta o no contesta? No contesta. El alcalde lo contesta. Yo le doy gracias por su tiempo, gracias por permitirme estar frente a sus cámaras, que tan valiosas son para alguna cantidad del país. Y la verdad que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para enmendar este error y continuar adelante. O sea, entonces tú vas a ir, porque el alcalde estaba medio de todo. Tengo su teléfono y lo voy a llamar tan pronto salga de aquí. Bueno, Manny, yo lo único que te deseo lo mejor, te echo bendiciones. Yo sé que vas a volver a lo mismo. Y esto, fíjate que hace dos meses y medio, cuando tú empezaste a atacar a este programa y a Cobo Santa Rosa, lo dijimos aquí, que tú ibas a recaer y lo acabamos de pasar ahí. Pues denle las gracias, denle las gracias a que me vuelva a lo mismo, porque por fin va a tener contenido en su programa. Bueno, es que nosotros no tenemos que tener contenido. Gracias, te amo. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Manny Manuel, ya ustedes lo han visto, así que yo lo único que le deseo es bendiciones y que pueda regenerarse. Señoras y señores, mire, y esto es exactamente lo mismo que le sucede. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas que están con él? El equipo, asumo que, no sé si es su equipo de producción, amigo. Señoras y señores, este es el mismo caso y toda persona, todo familiar que me está viendo en este preciso momento, que tiene un familiar, ya sea drogadicto, ya sea alcohólico, lo que sea, esta, esta es la contestación, señores. Esta es la contestación de toda esa gente, siempre a la defensiva. Manipulando un poco, eso es parte del problema de las adicciones, la manipulación. Eso es así. Señoras y señores, vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos. Regresando con este programa hoy, muy caliente con la Comay. Señoras y señores, óigame, óigame bien lo que les voy a decir. Y aunque este muchacho, Manny, se fue así, a lo loco, como decimos. Pero, mira, Manny, estamos en la mejor disposición de ofrecerte ayuda. Estamos en la mejor disposición de ofrecerte ayuda porque estás enfermo. No lo quieres admitir. Y cuando un alcohólico, como quieran llamarlo, alcohólico, drogadicto, lo que sea, tiene un problema, pues, mira, hay que ayudarlo. Y te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, pero es bajo nuestras condiciones. Y es reclusión. Tienes que recluirte. El día menos pensado, Manny Manuel, el día menos pensado, vas a cometer una falta y vas a caer en la cárcel. Estar tres, cuatro, cinco años en una cárcel no es cáscara de coco. Te lo estoy diciendo. Pero, como te dije ahorita, que no me diste el chance, yo te echo mil bendiciones.